Buenas tardes, es el Teniente Coronel de la Reserva, Juan Ricardo Verdecia Diegues, miembro de la Dirección Provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución. Bienvenido, Teniente Coronel, siempre un placer tenerle por acá con toda esa experiencia acumulada que usted tiene en los temas históricos, máxime, cuando se acerca ya el aniversario 30 de la Asociación. Bienvenido y la felicitación desde ya acá en las revistas. Muchísimas gracias, realmente es significativo tener la posibilidad de estar hoy aquí y informar a toda nuestra teleaudiencia que precisamente el jueves día 7 concluye la jornada 30 aniversario de la Asociación de Combatientes que comenzamos el 7 de diciembre del pasado año 2022 y que coincide en la culminación de esta jornada con el 127 aniversario de la caída en combate del titán de bronce Antonio Maceo, su ayudante Francisco Gómez Toro, el 34 aniversario de la operación Tributo y el 30 aniversario de haber quedado constituida a nivel nacional la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Esto ha sido una jornada de muchas actividades, muchos resultados de trabajo y ciertamente hemos concluido con resultados satisfactorios. Precisamente en la mañana de hoy tuvo lugar en la provincia de Cienfuegos el acto nacional por este 30 aniversario. Allá está nuestra representación, la compañera vicepresidenta de la dirección provincial nuestra, Ida Belsi Bello Garcés, participando en el acto. Fueron reconocidas 6 provincias por los resultados alcanzados en esta jornada 30 aniversario y dentro de ello se incluye la provincia de Gran. Satisfacción para nosotros y todos nuestros asociados de haber tenido esa posibilidad. Y el próximo día 7, bueno ya a partir de las 7 de la mañana en el caso de Bayamo, estamos concentrados no solo los combatientes, sino todos los bayameses que van a participar en esa operación Tributo que comienza con la peregrinación que sale del parquecito Fernández de Castro en Francisco Vicente Aguilera. Conocido como parque de la emulación. El conocido parque de la emulación. De ahí se hace la peregrinación hasta allá, hasta el cementerio, allá en el panteón de los caídos por la defensa. Se realiza el homenaje a los internacionalistas caídos en el cumplimiento de misiones internacionalistas. En el caso de nuestra provincia, en total fueron 177 combatientes que cayeron en esas misiones, desde los primeros que participaron con el TIEMICOMU, hasta concluir en Angola, que fue la última misión militar de Cuba que concluyó en el exterior. Vamos a estar participando en esa actividad, donde se le rinde homenaje a Antonio Macías, a su ayudante, a ese grupo de combatientes que enfrentaron su vida, y también al 30 aniversario de nuestra asociación. ¿Algún mensaje que tenga, tenente coronel, para los integrantes de la asociación, toda vez que obtuvieron esta condición de destacados nacional? Bueno, ciertamente, para nosotros aprovechamos la ocasión para hacer el reconocimiento y la felicitación, porque ese es el resultado de toda la labor que hicieron todas las asociaciones de base, las direcciones municipales, la dirección provincial, y donde, fundamentalmente, los cuadros de dirección jugaron un papel muy importante en el cumplimiento de todas las tareas. Todavía tenemos actividades que vamos a estar desarrollando hasta finalizar el año. Nosotros realmente concluimos el 22 de diciembre con la jornada de homenaje a los combatientes trabajadores internacionalistas de educación, que coincide con el Día del Educador. Desde ahora ya los estamos felicitando, deseándoles éxitos, y en estos momentos estamos ya en el proceso de preparación para iniciar en el mes de enero el proceso de balance previo a la sexta conferencia de nuestra asociación. Ese proceso comenzará en enero en las asociaciones de base, posteriormente, de mayo a julio estarán las direcciones municipales, y concluye en octubre o noviembre con las conferencias provinciales. Ese proceso ya está llevando a cabo la preparación de todos los cuadros para el desarrollo de la misma, y ya se está trabajando en ello. Por tanto, vamos a tener también un año 2024 de mucha actividad, de mucho trabajo, sobre todo para el fortalecimiento del funcionamiento interno de nuestra asociación, y fundamentalmente poder seguir desarrollando esa labor de transmitir valores, sobre todo a través de la historia, de los protagonistas que tenemos que han participado en todos los acontecimientos, fundamentalmente, que tienen que ver con la etapa insurreccional que comenzó a partir del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes hasta nuestros días. Y es muy también válido destacar, reteniente Coronel, que esto que usted está mencionando se ha realizado de manera puntual en muchas escuelas del territorio, lo cual le da un valor también extraordinario, toda vez que usted acerca la historia, con los protagonistas a los centros educativos, diga ese preuniversitario y secundarias básicas. Sí, fundamentalmente nosotros tenemos las asociaciones de base vinculadas a las escuelas, y en cada acontecimiento, hecho histórico, siempre se desarrollan los encuentros, los intercambios con los estudiantes, que es muy fructífero, muy fructífero porque siempre resulta interesante, sobre todo para la joven generación, conocer esa historia en la voz de sus propios protagonistas. Eso lo hemos mantenido y mantenemos el principio de que eso siga creciendo, siga aumentando y tenga un mayor alcance cada día para que realmente se conozca la verdadera historia a través de sus propios protagonistas. Muchísimas gracias, Averdecia, y bueno, a nombre de todo el equipo de la Televisión de las Mesas, felicitarlo a usted también en representación de cada uno de los combatientes de la provincia de Granma por estos 30 años de la asociación y también por haber merecido pues esta condición de destacado a nivel nacional. Esperamos que el 7 de diciembre pues participe nuestro pueblo, como siempre lo hace en esta peregrinación a los héroes y mártires caídos en defensa de otras tierras como fue la Operación Carlota en Angola y por supuesto en honor a Litán de Brozzi. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, a la vista. Bueno, pues entonces a usted quédese con nosotros, recuerde,